No te desesperes si hoy te sientes abrumado o débil. Quiero que abras tu corazón y escuches mis palabras. Permíteme llenarte de la paz que necesitas. Toma este momento para descansar tu mente. Yo soy el creador del universo. Así como controlo los vientos que soplan con fuerza. También puedo calmar las tormentas que sacuden tu vida. No prestes atención a las voces del mundo. Que buscan atemorizar y quebrantar tu fe. No dejes que te confundan o te hagan olvidar lo lejos que has llegado. Sé que a veces piensas que no eres lo suficientemente fuerte. Pero déjame decirte algo importante. Es en ese reconocimiento de tu debilidad donde encuentras mi fortaleza. Cuando entiendes que tus fuerzas tienen un límite. Es ahí donde yo entro en acción. Con mi poder y tu fe, serás invencible. Tus energías se renovarán, y tu ánimo será indestructible. Con esta palabra de fe, tu debilidad se desvanecerá. Podrás decir con convicción, soy fuerte. Seguirás adelante con esperanza, avanzando sin detenerte. Hasta llegar a la montaña donde te espero. Allí, en la cima, tus sueños y deseos más profundos se harán realidad. Este es el momento y el lugar donde quiero que aceptes mi voluntad. Y permitas que trabaje en tu vida. A partir de ahora, volarás alto. Te he traído hasta aquí para que no vuelvas atrás. Abre tus alas y vuela más allá, hacia la tierra de bendiciones que tengo reservada para ti. Ya no vivirás en desesperación, ni irás a dormir con el corazón angustiado. A partir de hoy, llevarás una vida de fe activa, llena de esperanza y alegría. Cada mañana, al despertar, decidirás ser fuerte independientemente de las circunstancias. No dejarás que ninguna preocupación o mala noticia borre esa sonrisa que llevo en tu rostro. Eres mi hijo, mi hija, y quiero que siempre lo recuerdes. Tu vida me pertenece, y mi espíritu santo mora en ti. No necesitas seguir el ejemplo de lo que hace o dice la gente a tu alrededor. Mientras otros tiemblan de miedo ante cualquier dificultad. Tú no eres como ellos. Mi amor sobrenatural habita en ti, y tu fe es poderosa. De tus labios salen oraciones llenas de fuerza. Ahora eres libre, puedes volar y ser feliz. Comparte con tu familia estas palabras que te he dado hoy. Te amo y te sacaré de este desierto, llevándote hacia la victoria y la felicidad que tanto anhelas. Lo hago porque te amo profundamente. Eres muy valioso para mí, y tengo un propósito especial para tu vida. Escucha bien, porque estas palabras son verdad. Aunque hoy estés atravesando una situación difícil, tu vida está a punto de cambiar de manera sorprendente. Durante mucho tiempo has sentido tristeza y soledad. Pero ese periodo está llegando a su fin. El mundo intentó cegarte y sacudir tu fe. Pero no fuiste derrotado. Has llegado al final de esta prueba larga y dura. A partir de ahora haré que tus días sean mejores, llenos de sonrisas renovadas. Aquellos que te rodean verán como mi fuerza te ha transformado. Mi sabiduría te guiará para resolver cada uno de los problemas que has enfrentado. Aunque atravesaste un camino de soledad y sequía. Tu fe y tu amor por mí y por tu familia te dieron la fortaleza para continuar. No te rendiste, perseveraste hasta el final. Ahora envío sobre ti cargas de bendición y sanidad para tu corazón. Mi pacto contigo sigue siendo válido. Siempre te escucho cuando me llamas en oración. Presta atención, porque estás a punto de vivir grandes milagros. Estas maravillas alcanzarán tanto a ti como a tu familia. Por tu lealtad, tu perseverancia y tu fe en mí. Nunca te abandonaré, porque te amo profundamente. Entregaré en tus manos aquello que tanto me has pedido. Dime nuevamente con tus propias palabras lo que más deseas. Y te escucharé desde el cielo. Cumpliré los anhelos más profundos de tu corazón. Alégrate, hijo, hija, porque el sufrimiento ha terminado. Tu victoria está cerca. Dime que crees en mí. No dejes que los tiempos difíciles te desanimen. Estoy utilizando cada desafío que atraviesas para enseñarte valiosas lecciones. Todo lo que aprendas te hará crecer y te permitirá comprender muchas cosas. Así podrás aprovechar los recursos, la motivación y la fuerza que te doy. Te llenaré de gracia y sabiduría. Esto te salvará de cometer errores y te pondré en abundancia. Pero debes prepararte para ser un buen y fiel administrador. El éxito no debe inflar tu ego con vanas ideas. Creíste que te había abandonado, pero estoy aquí para hacerte sentir con palabras de espíritu y verdad que no estás solo. Aunque camines en la niebla más densa, lo haces con seguridad. Si te encuentras en territorio enemigo, corres bajo mi protección. En medio de la lucha feroz, estoy contigo, guiándote hacia la victoria. Camina hacia mí, corre hacia mis brazos. Ya sea en momentos de felicidad o en pruebas. Incluso cuando tu alma esté cansada. Ten la seguridad de que al final del día tu espíritu encontrará descanso en mis brazos. Cuando vengas a mí, tomaremos un momento juntos. Quiero escucharte, saber lo que tienes en tu corazón. No tengas miedo de expresar lo que sientes, de llorar si es necesario. No taparé mis oídos ni te juzgaré. Yo te creé y te amo tal como eres. No me importa lo que otros digan de ti. Sé que muchos te han herido sin piedad. Han destrozado tu alma y te han dejado sin aliento con sus palabras y traiciones. Si pensaste que te abandoné en esos momentos de dolor, te equivocaste. Fui yo quien te sostuvo y te levantó. Mira como tus enemigos han quedado atrás, derrotados. Mientras tú te has puesto de pie. El dolor fue grande, pero te he prosperado y bendecido. Has cambiado, has crecido y hoy eres más fuerte que nunca. Has madurado, y tu fe, visión y propósito se han fortalecido. Estamos aquí conversando, y seguiré escuchando lo que tienes que decir. Cuando termines, cierra los ojos y siente en tu corazón. Cuando te digo que te amo. No quiero que sufras. Este no es el final. Aunque atraviesas una etapa difícil, mi amor te sostendrá. Te digo hoy, la promesa está tocando tu puerta. Es momento de que tomes acción. Levántate y abre la puerta. Deja que tu fe te impulse hacia la bendición con una actitud de vencedor. No busques obstáculos ni permitas que las dudas apaguen tu fe. Tus talentos y dones están a punto de florecer. Hay un jardín en la tierra, y te necesito allí. Trabajando, creando y extendiendo mi amor. Eres más que una simple flor. Eres un árbol fuerte y lleno de vida. Ofreciendo sombra y refugio a quienes buscan mi presencia. Quiero usarte para bendecir a muchos. Para que hables de mi amor a tu familia. Y extiendas la mano al necesitado. Mientras compartes con otros. La prosperidad caerá sobre tu casa como una lluvia de bendiciones. Prepárate, porque la cosecha se acerca. Sal y percibe el campo listo para ser trabajado. Ven a mi cada mañana. Y te daré la sabiduría que necesitas para triunfar en todo lo que hagas. Esta etapa de tu vida te está preparando para algo mucho más grande y maravilloso. No te bendigo con migajas. Derramo sobre ti una abundancia que no tiene fin. Escucha estas palabras y háblalas en voz alta. Quiero oírlas salir de tu boca. Desde hoy, el pasado ha quedado atrás. Mi vida, mi familia y mi futuro serán bendecidos. No tengas miedo de proclamar estas palabras conmigo. Nunca te avergüences de hablar sobre mi palabra, porque en ella hay vida eterna, promesas y milagros sobrenaturales. Cada vez que enfrentes un obstáculo que parezca insuperable, una palabra santa te dará la sabiduría necesaria para vencerlo. Lee las Escrituras con un corazón abierto y un deseo genuino de aprender. Cada vez que lo hagas, sentirás mi presencia a tu lado, guiándote verso a verso. Quiero que me conozcas, que descubras más de mi amor para que no dudes de mi fidelidad. No creas nunca que he venido a destruirte, incluso cuando cometas errores, porque mi amor y mi perdón están siempre contigo. He venido a morar en tu corazón y traigo bendiciones, oportunidades de gracia, fortaleza divina y un propósito firme para ti y tu familia. Los días de temor han quedado atrás, el enemigo ya no tiene poder sobre ti. Entrégate a mí con todo tu ser, sin reservas ni dudas, y te colmaré de felicidad. Te liberaré de las dificultades que enfrentas y te daré la solución que tanto anhelas. Hoy mismo verás una señal sobrenatural de mi amor y poder. Comienza este día con serenidad, con un corazón confiado en que estoy contigo. Deja tus preocupaciones en mis manos, porque yo me encargaré de ellas. Si en algún momento te sientes perdido, ansioso o sin rumbo, solo detente un momento y busca mi presencia. No estás perdiendo el tiempo conmigo, es por tu bien. Silencia tu mente y escucha mi voz. Respira el amor que te rodea, siente mi mano sobre ti, acariciando tu cabeza y dándote consuelo. Estoy aquí para abrazarte y hacerte sentir lo especial que eres para mí. Nada de lo que hagas cambiará mi amor por ti. No importa si piensas que has fallado o que no eres digno, porque ya te he perdonado. He enterrado tu pasado y olvidado tus errores, siempre y cuando estés dispuesto a recibir mi amor sin condiciones. Las promesas que he hecho en mi palabra son para ti. Si crees en mí, de tu ser brotarán ríos de vida y tendrás el poder y la fuerza para enfrentarte a cualquier mal que intente dañarte. Quiero que hoy sea un día especial para ti y que mañana, y todos los días que vengan, también lo sean. Juntos planificaremos tus sueños y metas. Trazaremos el camino que te llevará hacia tus anhelos, pero, por favor, deja de exigirte tanto. La tensión y el miedo de fallar te roban la paz. A veces vives con el temor de que te voy a castigar por tus errores o que estoy enojado contigo, pero eso no es cierto. Eres mi hijo, mi hija amada, y quiero que lo recuerdes siempre. Mi sangre derramada en la cruz trajo perdón, poder, paz y salvación. La vida eterna y abundante está disponible para ti gracias a mi resurrección. Desde hoy sentirás una confianza renovada, una seguridad interior que llenará tu corazón de paz y alegría. Cada día vendrás a mí, escucharás mi voz y hablarás conmigo, compartiendo tanto tus cargas como tus alegrías. Sin importar las circunstancias, cada mañana despertarás con fe, con la certeza de que estoy a tu lado y que mi amor nunca te abandonará. Créeme, hijo mío. Amén. Te pido amor y paciencia, que renueves tu fe. Sé que no puedes hacerlo solo, pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte en todo lo que no puedas. Sin embargo, es necesario que te levantes con fe y tomes acción. Ahí tienes tu Biblia, comienza a leerla diariamente. Rodéate de personas que te animen, que te hablen con palabras de esperanza, que te impulsen a crecer y a creer. Ellos están más cerca de lo que piensas, justo en tu corazón. No necesitas hacer grandes gestos, basta con que cada mañana, al despertar, te arrodilles o simplemente cierres los ojos en silencio. Ya sea en casa o en medio de la naturaleza, habla conmigo. Cuéntame lo que sientes, lo que te motiva, lo que te hace seguir adelante. Dime por qué te sientes agradecido, cuáles son las personas y las cosas que llenan tu vida de bendiciones. Quiero escucharte siempre, con el corazón lleno de gratitud. Escribe mis palabras, guárdalas en tu mente y corazón. Puedes aprender versículos cortos, no para recitarlos de memoria sin sentido, sino para que los medites profundamente y los entiendas con el alma. Mis palabras te recordarán mi amor y mi poder, te ayudarán a creer que realmente te amo y que deseo bendecirte a ti y a tu familia. Tengo un plan perfecto y hermoso para ustedes, y el día en que recibas lo que tanto has esperado ha llegado. No habrá más llanto ni angustia en tu vida, porque en tu hogar reinarán la paz y la abundancia. Quiero hacer un pacto contigo. Quiero que vengas a mí cada mañana, que escuches mi palabra, que la recibas en tu corazón. Esta palabra te dará estabilidad, claridad mental y renovará tu forma de pensar. Desde este momento, espera mi presencia en tu hogar. Antes de que termine este año, a ti y a tu familia los llenará de armonía, amor y felicidad. No tengas miedo, no temas a nadie, mi poder te fortalece y mi mano te protege. Así ha sido siempre, aunque a veces no lo hayas podido ver. Cuando pensabas que todo estaba perdido, cuando creías que los problemas te vencerían, yo estaba ahí. Hoy sigues aquí, leyendo o escuchando esto, porque tienes fe. Aún anhelas lo mejor para tu vida y para ser feliz, y quiero que sepas que te lo mereces. No pierdas tiempo escuchando ideas vacías ni palabras venenosas. Eres mi hijo, mi hija, y has abierto tu corazón para recibirme. Me amas y me buscas cada día, y por eso te he nombrado heredero de todas las bellas y puras cosas, todo lo que es bueno y amable está destinado para ti. Lograrás tus sueños si los construyes sobre la verdad y la bondad, pero para ello debes caminar con fe firme y trabajar arduamente. No te preocupes por la edad o por no sentirte preparado. Yo soy quien fortalece a los que están dispuestos y capacito a aquellos que deciden acercarse a mí con amor y entrega. Sabes que estás en este mundo para cumplir propósitos grandes e importantes, sin importar los errores o fracasos del pasado. Has creído en mi muerte y resurrección, y por ello te he perdonado. Estoy dándote una nueva oportunidad para levantarte y rehacer tu vida. Quiero que pongas mi palabra en el centro de tu vida, que te alimentes de ella y te llenes de mi Espíritu Santo, no sólo leyendo, sino también escuchando, hablando y escribiendo todo lo que yo te inspire a hacer. Deseo que todo lo que hagas esté guiado por la verdad y sinceridad de tu corazón. Te daré muchas bendiciones, pero también te pido que las cuides, porque cada una tiene un propósito especial. No te levantaré para que te creas superior a los demás, sino para que permanezcas con un corazón humilde, sin permitir que el poder o la autoridad que te daré te suban a la cabeza. Nada de esto se ha olvidado, todo está escrito en mi libro. Para cada cosa hay un tiempo y una ocasión, y mi deseo es bendecirte, abrirte puertas y hacer crecer tu fe, tu sabiduría y la humildad en tu corazón. Eres mi hijo, mi hija, y te he plantado en un lugar donde puedes crecer y dar fruto. El mapa hacia la bendición ya está en tus manos, es mi palabra santa y poderosa. Apréndela, guárdala en tu corazón y vívela con fe y pasión. Si lo haces, verás como mi amor y mis promesas transforman tu vida para siempre. Amén. 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 Amén.